El que me atrapa y me consume, se va por las cadenas como toda una pantera Yo siento que de pronto ella se desaparece, me quedo como un tonto esperando a que regrese Alma, mi linda vecina, ya sé que estás divina Todo por ti yo lo hiciera, si tú me lo pidieras Quiero triste mi ventana, saltar hasta tu cama Y que sin miedo y sin freno, me entierres tu veneno